¡Adiós! 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 No es no, igual que no entendiste la N o la O No, no, no es no, igual que no entendiste la N o la O Puedes ser tu hija, puedes ser tu hermana, a la que asesinan Y ahora no maltratan, puedes ser tu hija, puedes ser tu hermana A la que asesinan, viola, no maltratan A la que asesinan, viola, no maltratan A la que asesinan, viola, no maltratan A la que asesinan